DK Distro Remix Innovando, impartiendo, Lucas Suárez, L.R. Producciones Tengo dos excusas en mi mente Para recordar mi vida Y a mi casa regresar Solo un par de mágicos príncipes Con pijamas y con tres Que juegan Ya se han dado cuenta que soy débil Con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueños Me alegra la existencia Con solo en ellos pensar Entre la gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Los quisieras detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darles Tantas cosas quiero darles Tanto amor Tanta atención Tanto atención Tanto atención Tanto enseñarles cada día Su importancia y su valor Tanto atención 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 Ay, 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 nos quisiera detener Y un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas quiero darles tanto amor Tantas cosas quiero enseñarles cada día Su importancia y su valor Y yo quiero darles Tantas cosas quiero darles Gracias por ver el video